muy buena carrera muy buena carrera yo soy Oka y esto es Territorio Oka hoy voy a enseñar a jugar a la serie de juegos Cárcier es que no sé como se pronuncia este caso el que tengo entre mis manos es Broselianda es que el nombre también bueno, es un juego que se puede jugar en solitario o de 2 a 4 jugadores por lo tanto es un juego cooperativo tiene distintas dificultades hay dificultades, fácil, medio difícil, este caso es el medio y bueno que es lo que trae el juego está editado por los dos tomates el juego trae una baraja de cartas con ilustraciones completas por ambas caras distintas un mapa que se puede ver aquí por aquí uno y por aquí otro y unas instrucciones y unos desafíos ¿en qué consiste el juego? el juego consiste en que tienes que construir un dibujo con las ilustraciones que tienes por ejemplo te puede guiar en la carta que viene aquí aunque esto es aproximado empieza a construir a superponer cartas una encima de otra no voy a pararme aquí mucho tiempo para no alargar mucho el tutorial pero por ejemplo esto sería no así pero bueno vas poniendo aquí la carta luego otra se interpone en este camino aquí lo ponemos para acá más para allá y le vas poniendo hasta montar un dibujo el problema que tiene es que ciertas cartas se le da la vuelta vuelva a construir más lejos esto es un mapa sin un parecer interminable cuando coloca estás construyendo mapas puedes quitar cartas que ya están colocadas para ponerlas en otros lados y así construyendo una historia el juego una vez que has construido el mapa puedes jugarlo de otro modo que es con los desafíos que te pide o te exige el juego por ejemplo aquí la misión en solitario pone que crea una parte de la imagen con todas las cartas vale es la primera misión que era más fácil luego la misión 2 crea una escena en la que aparezcan a la vez y en su totalidad primero el dragón y el rey pescador luego el dragón y el banquete y finalmente el banquete y el jabalín marrón al lado del conejo entonces tú tienes que ir construyendo depende de lo que te pidan hay contáis hay 7 hay 6 o 7 misiones me parece a mi no lo sé pero bueno hay 6 o 7 modos de juego si no hay menos dale lo mismo o más también hay que tener en cuenta que si estas cartas al superponerse sobre una sobre otra la imagen cambia sutilmente por lo que tiene que estar pendiente en los pequeños detalles que tienen las cartas para saber si esa carta va ahí o no va ahí eso hace por ejemplo que un personaje muerto al poner encima una carta esté vivo o al contrario si está vivo va a ponerlo sobre encima otra carta postreivo y va cambiando un poco la historia es un juego que si te gustan los puzzles lo vas a flipar y que te va a tener detenido durante horas y horas y horas y horas porque es que no le ves fin no le ves fin un juego que está bastante bastante chulo además la colección tiene varios varios juegos y todos están muy muy chulos muy recomendables y nada más os dejo por aquí otro video tutorial de otro juego para que estéis en vistazo y por aquí luego tipo del canal para que pinte y suscríbete a los vídeos que subo dale a compartir si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ya chao